Para viva las noticias. Buenos días, Aldemarita, todo tu equipo de trabajo y aunque hay que dicho, ya la confusión. Pues, preocupados por este hecho registrado anoche del taxista en Ciudad Córdoba. ¿Tiene usted el nombre del taxista asesinado? Precisamente, John Edward Vallejo, Aldemar. John Edward Vallejo Martínez. Sí, John Edward Vallejo Martínez. ¿Y se sabe qué pasó? Porque, de acuerdo con el reporte, la policía dice, ¿tenía lo producido en la mano, en el bolsillo? Sí, él tenía todas sus pertenencias, pero pues aquí es donde entra un poco el tema de la investigación de los detectives para poder aclarar bien esta muerte, ya que él quedó con una plata en la mano, con un 20 de 20 mil pesos en la mano, mostrando así que estaba cobrando el servicio, ya que el taxímetro marcaba 18.300 pesos, 191 unidades. Entonces, ahí pues las unidades investigadoras ya se encargan de darle claridad a este tema, porque nos preocupa, ya que están las dos, quedan como dos móviles ahí en juego. Primero, que se estaba prestando un servicio individual tipo taxis, que no hay discusión, ya que estaba en ese momento cobrando la carrera. Y otro que, pues, que no se le dieron nada, pero sí le recibió tres impactos de bala en la cabeza. Entonces, no se sabe si forcejeó, no se sabe si hubiera un asunto, pues, ahí de forcejeo, o alguna confusión, o también por un ajuste de cuenta. Johnny, este año, ¿cuántos taxistas asesinados en Cali? Bueno, en este año, con las cifras que llevamos, van 10. Y, pues, ahí hay, pues, todos los casos, obviamente, son en cuestiones laborales. Hay que, en eso están las autoridades, tratando siempre de darle claridad y captura a los delincuentes que se, que cometen todos los homicidios, pero están en este momento clasificados cuando son laborales y en cuanto son a nivel personal. Hay algunos casos que son totalmente aislados, ya que, de pronto, el taxista no está en ese momento laburando, está de descanso o algo, y se presentan estos hechos lamentables. Johnny, llama la atención cada que se presentan estos hechos lamentables cuando uno investiga quién es el taxista. ¿Él era propietario que han conocido o era simplemente conductor? ¿Quién era Johnny Duan? Bueno, ayer comento que no tuve mucho contacto con la parte de la familia o el propietario porque nos quedamos hasta tarde por ahí, excepto, porque, como le digo, el tema que se presentó, llegó después otra persona que vio que él había recogido tres sujetos en el sur, entonces estuvimos indagando a esa persona porque ya ahí, en el lugar de los hechos, con otra persona que había visto los hechos cuando sucedieron, ya no había visto sino una sola persona, entonces, ahí, pues, hay una investigación en el caso ya de ver qué más hay. Y, entonces, no pudimos dedicarnos tampoco a contactar la familia y que otra parte es que él, como que la familia vivía en Dagua. La otra parte, el otro de los elementos que también nos impidió a nosotros dar más contacto con la parte del gremio es que Johnny Duan en ese vehículo apenas llevaba unos días trabajando, llevaba poquitos días, entonces, tampoco como que había un historial gremial para nosotros poder indagar un poco con los compañeros que lo conocieran o algo, pero está mostrando que ya para el día de hoy tengamos un poco más de información del mismo gremio y que las autoridades de pronto nos puedan aclarar un poquito este caso un poco confuso porque no sabemos si se utilizó todo ese teatro de abordarlo a él en otra parte para traerlo ahí a Ciudad Córdoba y de pronto ahí asesinarlo. Entonces, queremos aclarar esa parte porque nos preocupa que ese delincuente o esos delincuentes anden sueltos y, pues, así sea un problema de ajuste, pues, que se aclare. Y si fue por un tema así de hurto y que no quise hacerle nada en el último instante, pues, que también se aclare, pero queremos esa parte. Necesitamos aportar todo lo que se pueda y, por lo tanto, le estamos pidiendo a la comunidad que nos colabore que cualquier información que tengan llamen al 123 o a la Sijín para que le puedan aportar a la Sijín de pronto información que lleve a la pronta captura de los asesinos. Johnny, hay una latente preocupación por los hechos sucedidos hace poco en el sur de la ciudad de Cali donde dos tipos fuertemente armados asesinan a dos personas al interior de un vehículo y estos se bajaron de un taxi. ¿Hay algo en torno a esto? ¿Se ha logrado investigar lo de este taxi relacionado con este doble crimen? Bueno, en eso están las autoridades, latinosamente no han podido aclarar bien las placas o las características de identificación del vehículo. A ver, cabe algo para que no le quede duda la gente. Nosotros hemos hecho muchos años trabajando de la mano con las autoridades y de lo que ellos requieran de nosotros, obviamente nosotros estamos dispuestos siempre a apoyar. Hay muchos casos que la misma comunidad no sabe, pero el taxista siempre está en pro de colaborar y dar algunos datos importantes que ayuden a salvar la vida o poder aclarar un delito. En este caso, se ve ahí mismo que se está tratando con temas muy organizados o con bandas organizadas. Ahí se han presentado en algunos momentos, en estos casos se han presentado el hurte del vehículo o la suplantación de vehículos que aparezcan como que sean de empresas públicas o empresas privadas. Y en estos casos también se ve ahí que sea con características el vehículo que aparece como un taxi, pero a veces también se lo juzgan en otros municipios, les montan las placas para totalmente distraer y poder ejecutar su delito. Entonces, ahí nos falta a nosotros claridad en poder ser identificado con plenitud del vehículo y poder decir si las placas son de aquí, en Santiago de Cali, o son de otras partes o se ven que fueron montadas para hacer nomás ese acto criminal. De todas maneras, lamentamos estos hechos de 10 taxistas asesinados en lo corrido del año en la ciudad de Cali. Fabio, le voy a preguntar a Johnny. Sí, Johnny, tenga buenos días. En esto de la seguridad de ustedes, pues se hablaba de botón de pánico, se hablaba de una serie de alternativas. ¿En realidad qué le ha funcionado en estos momentos? Bueno, y muy bien, Fabio, en esa pregunta. Nosotros habíamos quedado con el señor general, hubo casas, de hacer otra reunión con el señor secretario de seguridad, señor Juan Pablo Paredes, para que él fuera y escuchara algunas posiciones que quería hacerle ahí parte del gremio para poder llevar a cabo unas medidas que les compete más que todo también a la Secretaría de Gobierno o a la Alcaldía. Eso por un caso, por un lado, que quedó pendiente. Por otro lado, el plan TASI es lo que se está ejecutando, el plan TASI, y pues se restableció, se están fortaleciendo las comunicaciones estratégicas de nuestros medios de comunicación con la policía, que eso es un tema de desarrollo que veníamos hace muchos años trabajando, hemos venido hace muchos años trabajando con la policía, pero que lastimosamente de pronto nos habíamos confiado, digámoslo así, nos habíamos confiado porque hayamos disminuido ostensiblemente los asesinatos contra el gremio. Entonces, se habían bajado como la guardia en algunos puntos, que es lo que hemos venido a retomar. Pero cabe anotar, para que quede claridad, de que en las redes sociales se han creado algunas informaciones o malinformaciones para crear pánico en el gremio, porque varios casos no tienen nada que ver, o casi se puede decir que un 80% de los casos no tienen nada que ver con la parte del hurto o de la parte laboral del conductor, que es lo que a nosotros más nos interesa, porque lastimosamente, todas las muertes dolen, pero lastimosamente a veces, obviamente dicen que todas las muertes fueron por hurto y no han sido así, y crean pánico en el gremio. Y son motivos personales, bueno, hay motivos sentimentales, hay motivos de problemas o enredos, que eso lo aclaran las autoridades, pero a lo que a nosotros nos incluye es el tema laboral, y no todos son por el tema laboral, para que quede también claridad, y los compañeros que están trabajando, no se llenen de pánico, porque es que por ahí han sacado alguna cantidad de desinformación de algunos barrios, de que han querido montar como que una especie de que tenemos un plan pistola contra los taxis, eso es totalmente falso, eso se ha investigado con la policía, los barrios que en algún momento han nombrado, no ha pasado nada, ni en ese mismo barrio que han nombrado, han querido mostrar como que también es una retaliación de los carros piratas que se prestan por medio de una aplicación, y que es contra nosotros, también de una vez lo digo, no tiene nada que ver con nosotros. Pues importante estas precisiones y aclaraciones, muy amable Johnny Rangel, vocero de los taxistas en la ciudad de Cali. A usted, don Aldemar, a Fabio, a todos los equipos de trabajo, viva la noticia, que como siempre, has estado muy coape ahí con la mancha amarilla, de verdad que sí les agradecemos mucho por su preocupación con nosotros, y nosotros totalmente atentos siempre al llamado de ustedes. Que hagamos coape con viva la noticia. Muchas gracias. Muy amable Johnny Rangel, de los taxistas de la capital, del Valle del Cauca. Vale la aclaración que hace Johnny Rangel, no existe en Cali ningún plan pistola.